Música 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 Estás lejos y no sé que estás muy lejos Menos de mi memoria que no te voy a abogar Porque sabes que todo mi cariño Y todos mis besitos era mi padre Música Una cordia me mando del encuentro Más que tú compresas en un idioma Música Y te sepas de todo el gran acuerdo De los adientes besos de tus sentidos Música Una carta no va a ser Una carta no va a ser Y que diga no te voy a abogar Una carta no va a ser Una carta no va a ser Y que diga no te voy a abogar Música 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 ¡Gracias!